Miren, 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 miren que hay que aprovechar, miren como empuja esto, hay que aprovechar que sigue el programa Deposite la tímida nalga ahí, eso, eso, déjela acá 45 años de la vida ¿Será que no se les ha borrado la raya ahí sentado? ¿Tampoco no es eso? Suave, 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 que esto empuja Ya va, que carambola saca, espere, espere, los que saben de billar, ponen el taco Sonó sabroso, ¿no? Ah, mira, ahí estaba ahora viendo Sábados Felices, estaba viendo Sábados Felices, estaba contento Viendo Sábados Felices, para que no me vaya a sacar noticio Vicio, le estás hablando al vicio a esta edad, viejo, corrompido, sin vergüenza Señor, yo voy a misa los domingos ¿Qué es un infarto leve para esta bestia? Tiene chulo propio Se baña y el chulo queda por ahí, moridita rápida Ya, que estaba viendo Sábados Felices, para despejar la mente Para despojar la mente, usted con Sábados Felices Usted ve Sábados Felices y despoja la mente, viejo Señor, estaba viendo a Patricita Silva, mamacito Sí Ay, si uno todavía pudiera ¿Qué, qué, qué? La pastillita azul existe Ay, saben, saben, saben Están muy jóvenes para tomar esa vaina Si la vejez pudiera y la juventud supiera Ah, bueno, estaba viendo a Patricita Silva A Don Hugo Patiño Sí Los estaba viendo a todos Estaba con mi señora Le estaban amenizando el rato Amenazando el rato a su señora Pero, ala, pero usted cuál ¿Qué es el programa que usted estaba haciendo? Señor ¿Qué es lo que estaba mirando? Amenizando el rato Amenizando el rato Alegrando la pena Alargándole el qué La pena La pena Nada Estaba Alegrando la pena Estábamos viendo Sábados Felices Alegrando la pena Ahora me vine a leer el periódico Además, no me moleste más No me moleste más Mire cómo tengo la mano Mire, está tiembla sola Usted viera comiendo banano Esto como es de horrible Y para tomar sopa Y para ir al baño Ya, 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 ya Nomás Que estaba bien No se busque su cascarazo Ah Que no se busque su cascarazo Lizarazo ¿Qué pasó con Lizarazo? Don Alfonso Lizarazo ¿Vino Don Alfonso? Él también le jalaba la vaina Que le dan a mi Bendito Dios Yo no sé si él se jala la vaina Lo deja el respete Ah Respete lo que él es Un hombre completo Hembra completa Un hombre completo Yo pensé que ese señor Era señor Es un señor Es un señor Fue el pionero de este programa El fundador de este programa El creativo El que pensaba No como usted Que ahí que tendrá Mire eso Vea ese caspero Parecen las orugas de las brevas Las orugas de las brevas Ah De las brevas Sí 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 señor Sí pensaba Y en el periódico lo sacaron En el periódico lo sacaron Ahí salió Don Alfonso Así que Hágame el favor Y no me saques Ya si ve Ya me tiene con asma Ah Que estoy sintiendo asma Fantasma Está viendo Fantasma ¿Sabe quién vino a saludarme anoche al asilo? Sí Le di la mano al mocho Sánchez anoche No Me saludé con el flaco Agudelo No Con Don Oscar Meléndez Sí Con Don Humberto Martínez Anoche vinieron a saludarme Le dio la mano al mocho Sí Y vio a Don Humberto Martínez Sí señor Y a Oscar Meléndez Ah Sí Y al flaco Agudelo también lo vio Y de casualidad no vio por ahí A mi gran amigo Pachito Sin Fortuna Pachito Sin Fortuna también vino a verme anoche Sí señor Entonces sí está viendo fantasmas Sí Sí porque ellos nos dejaron hace un tiempo Sí Pero eran muy buenos haciendo el humor Haciendo el amor Usted le habló Usted está Pero usted en qué era Haciendo el humor Haciendo el humor Haciendo el humor El humor Se hace el humor Así como lo hicieron en su momento grandes Como Mandíbula Como Don Enrique Colavisa Eso sí eran grandes Es más Por ahí anda también Con Hugo Patiño Estaba Don Oscar Me hace equivocar Don Norberto Don Norberto Y estaba Álvaro Lemón Estaban comprando antigüedades Para una vaina que van a hacer ahora Sí Estaban comprando la paleta de Picasso Las pelotas del Pecoso Y el Pecoso está vendiendo las pelotas Y cómo Sí Sí Las está vendiendo por allá en Bucaramanga Que está dirigiendo un equipo de fútbol Ya Ya Hágame Usted sabe Usted recuerda La Boba Pía Que si la Boba Pía Pues mi mujer nunca me cobró por la vaina Ahora sí es que le ha dado La Boba Pía La Boba Pía Una de las grandes que ha pasado por este programa Jaqueline Enrique Nada menos y nada más Hizo parte de todas las mujeres de este programa De las musas de la poesía Hicieron parte de este programa Musas de la poesía Las mozas de la policía Hombre Está el ejército Señor Señor Ya Miren Suspendamos Ya va a seguir el programa Porque esta noche hay una gran celebración De Sábado Felices Por los 45 años ¿Por qué no aprovecha Y va y se lee un buen libro? ¿Usted por ejemplo Se ha leído El hueco de Germán Castro Caicedo? Ah Que si se ha leído El hueco de Germán Castro Caicedo Ah No alcanza a vermelo Mucho menos voy a leérmelo Vaya que lo peine su madre El hueco de Germán Castro Caicedo? El hueco de Germán Castro Caicedo? Gracias.